¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Tengo delante de mí algunos de los productos más curiosos y extraños que has podido ver nunca. De esos que te hacen sospechar sobre si funcionan o no, pero a la vez despiertan en ti tu lado más curioso. Porque probablemente algunas de estas cosas no las has visto nunca. Y yo estoy aquí para enseñártelo y además ponerlo a prueba para ver qué tal funciona. Por eso, ¡vamos a empezar! ¡Dentro vídeo! El primer producto. Antes de empezar con las cosas de belleza y todo eso, tenemos que empezar por la limpieza. Y eso también incluye nuestras queridas orejas, o más bien oídos. Sí, como lo has oído bien. Y si no lo has oído bien después de este producto, seguro que lo escuchas mejor. Tenemos un limpiador de oídos. Recuerdo cuando era pequeña que sufría de muchos dolores de oído o titis. Y recuerdo una vez ir al doctor a que me limpiara los oídos. Fue la experiencia más traumática que recuerdo. Me inyectaron agua a presión con una jeringa metálica súper grande. O al menos es el recuerdo que yo tengo. Y bueno, lo que salió ahí... ¡Hasta una piedra! ¡Una piedra de la playa! Tengo la imagen ahí grabada. Pues bien, con este producto igual ya te puedes ahorrar esas visitas traumáticas al doctor. ¿O no? Porque al parecer, con este artilugio... Artilugio... Puedes no solamente investigar las profundidades de esas cuevas... Ni que fuera esto, Minecraft. Sino que además también puedes picar. Y puede que incluso encuentres diamantes. No se sabe. Oye... La cuestión es que esto de aquí es un flashlight air pick. Pick no de cerdito, ¿vale? No ese tipo de cerdo. Digo de pick. Somos de las cochinas marinas. No digo que si tienes cosas en la oreja seas un pick de cerdo. Sino que es air pick de que coges cosas. Ar de oreja y pick de coger. Esto se enciende, como podéis ver, apretando un botón. Y al parecer, puedes adentrarte dentro de tus oídos. Y con esta palanca de aquí, se supone que puedes recoger la cera o lo que quieras limpiar. Pero por si no es suficiente, también tienes una especie de pinza. Con esta pinza, puedes irte de pesca, si necesitas. Es a la vez asqueroso y curioso. Sí, lo es. Pero... Dios lo que oiga. Vamos a adentrarnos, ¿vale? Y que nadie me juzgue por ello. Igual no os lo enseño. Esto en teoría es para que te lo haga otra persona, que pueda ver bien. Porque obviamente a mí, que tenga luz, si me lo voy a hacer a mí misma, no sirve de nada. Pero no tengo a nadie que poder hacérselo ahora mismo. Así que imaginaos que esto lo está haciendo otra persona y que puede disfrutar del espectáculo. Fijaos, ¿veis? Oye, que sí que ilumina, sí. Cariño. Dime. Ven. Te necesitamos. Voy. Te voy a dar el privilegio de que te vayas de excursión a una cueva. ¿Es un privilegio? Sí, a la cueva de mis oídos. Hombre, yo prefiero ir a la cueva de tus piernas. Con esto. Y además, con luz. Para que veas lo que hay. Claro, no tiene gracia si me lo hago a mí misma, porque la luz pues no sirve de nada. No, eso te es como doctor. ¿A que sí? Solo te falta la gata blanca. Ok, eso es la zona de mi mente. Bueno, pues hemos conseguido un ayudante. Necesitamos algo para limpiarlo, porque si sale sucio... ¡Que no va a salir sucio! Es normal. A mí me gusta todo de ti. Al final se sabe sucio. Vale, ok. Vamos allá. ¿Se ve bien? Sí, está bastante bien. ¡Oh, qué cosquillitas! ¿Hay mucha cosa? No, no hay nada. ¡Oh, qué bien! No, no hay nada de nada. ¿No hay nada de nada? No hay nada de nada. ¿Y si vas más profundo? Si voy más profundo ya no veo nada, porque el agujero la ve así. ¡Ah! Bueno, pues... A ver, la otra sí que es. Pues qué decepción. En el fondo quería que hubiese algo. Hombre, en el fondo a lo mejor hay. ¡Uh! O sea... Más a fondo, es casi una superficie sola. Sí, aquí hay un poquito más. Nadie está viendo. Pero sí, o sea, ilumina, ¿no? Sí. Y ves más o menos la mierdecilla que hay. ¡Ah! Y con la cucharita lo recoge. Porque tiene como una cucharita. A ver, recoge, recoge. ¡Oh, qué satisfactorio! Me encanta. ¡Qué rico! ¿No? Bueno, vamos un poco. Es que no tenías mucho, la verdad. ¡Mirad mi cera! ¡Mirad mi cera, chicos! ¡Estoy orgullosa de no tener cera! Vamos a hacer velas de Lizzy. Imaginaos que aquí sale un montón de cera. Pero pues no. Funciona. Es curioso. Y al menos no tienes que meterte los algodoncitos. Porque esto al tener una forma de cucharita puedes rodear la mierdecilla y recogerla. Es curioso. Y si no, también tenéis la pinza. ¿Cuánto le das de puntuación a este producto? Si lo usas otra persona, yo le doy un 9. Pero si lo usas tú mismo, me parece una tontería. Es una tontería. ¿O qué no lo ves? Es para que te lo haga otra persona, obviamente. Si no, lo de la luz no tiene sentido. A menos que tengas un espejo. Es difícil, pero sí. Ok. Pasamos al siguiente producto. Número 2. ¿Habías visto alguna vez un rizador de pestañas así? Este rizador de pestañas no es normal. Porque tiene esta forma tan curiosa que parece más bien una pinza. Yo recuerdo hace mucho tiempo verlo en redes sociales. Algo así para ponerte pestañas postizas. No para rizar las pestañas, sino para aplicarte pestañas postizas. Lo estuve buscando por todas partes y fue un fail. Pues bien, hoy lo he encontrado. Y es nada más y nada menos de Shuwe Mura. Bueno, a ver qué tal. Se ve así, literalmente es una pinza que agarras tus pestañas por arriba y por abajo. Y es muy pequeñito. No abarca todo tu ojo. Tienes que ir por secciones. No tengo ni idea. Es realmente todo en sí pequeño. Es que casi no me cabe en los dedos. Y además es como mini. Perfecto para llevártelo de viaje en realidad. Te pican los ojos. Como veis, no tengo nada en los ojos. Y mis pestañas casi son invisibles. Y es porque son en sí muy claritas. Vamos a ver si esto consigue levantarlas un poco. Ay, cuesta. Cuesta un poco, eh. Cuesta un poco. Porque no se abre del todo. Se abre solo un poco. Y al parecer tienes esta parte blanca que es una especie de goma. Pues no sé, para que se apoye en el párpado, supongo. Creo que me... ¡Oh! ¡Sí funciona! Fijaos. Eso sí, tienes que ir por secciones. Pero creo que también me he agarrado las de abajo sin querer. Esa frase es de lo más turbio y curiosa. De verdad, más extraña. Quiero que veáis. Está un poco difícil enseñároslo. Pero espero que podáis ver el funcionamiento de esto. Y ahora al otro ojito. Agarrad y... ¡Yu! No está mal. Se hace un poco duro. Es decir, cuesta doblarlo. Tiene ahí como un tope importante. Si le pillas el truco, realmente funciona, eh. Fijaos. ¡Uh! ¡Tengo pestañas! Chicos, no está nada mal. Es un poco difícil porque está duro. Y además esto no se hace más grande que esto. Así es lo máximo que se abre. Pero el resultado está muy bien. Sinceramente, yo lo que quiero probarlo es como en esos vídeos en los que se utilizaba esto. Para aplicar las pestañas postizas. Así que, os voy a poner aquí un clip para que lo veáis. A ver cómo funciona. Y así me quito esa espinita. Curioso. No sé si lo habíais probado alguna vez. O lo habíais visto por ahí. Voy a intentarlo con estas pestañas. A ver. Pigamento por aquí. Y dejamos que se seque un poco. Vamos allá. Creo que cogerlo así no es una opción. Me lo voy a tener que poner y luego apretar. Creo. A ver... Se supone que tendría que ser así. Pero yo no veo manera de que esto se enganche. No es tan fácil, ¿eh? Ah, vale. No lo veo yo esto el rollo. ¿Cómo lo hago para enganchar esto y las mías también? Está enganchado ahí. Y esto tendría que ser algo tipo así. No lo veo demasiado práctico. Pero como rizador, sí. Porque como por trocitos, te las ondula y te las levanta bastante bien. Siguiente producto. Número 3. Bueno, en realidad sería 3 y 4. ¿Has probado alguna vez una máscara de pestañas que además tenga fibras dentro? Esta de aquí es de Etude Hao. Una marca coreana muy conocida. Promete darte mucho volumen y fijarte las pestañas. Esto no es una máscara en realidad. Es un fijador a secas. O fijador de máscara. Pero lo que es curioso es que la aplicas antes de la máscara. No después. Así que lo de fijador, pues no lo acabo de entender muy bien. Pero la cuestión es que esto promete hacerte las pestañas mucho más largas. Porque tiene fibras. Me llamó mucho la atención esta de aquí. Que es de Japón, como podéis ver. Y el packaging es muy lindo. Recuerdo que cuando lo compré vi que tenía un montón de wow. Se hace las pestañas enormes, largas, dura mucho el día, muchas, muchas, muchas horas. Pero ahora mismo, pues bueno. No os lo puedo enseñar porque, como veis, está todo en japonés. Pero no os lo podemos imaginar. Así que vamos a poner primero el fijador y después las super pestañas de manga. La verdad, da un poco de cosita. Pensad que te vas a poner esto en las pestañas. Pero necesitamos aquí un gran trust in the process. Porque si no... Oh, vale. Esto no hace que las pestañas se vean más oscuras. Y no sé si está añadiendole fibras o no. No soy capaz de verlo. Creo que lo estoy haciendo bien. Ahí pone claramente aplicar este producto primero, dejar secar unos segundos y luego la máscara. Lo estoy haciendo bien, ¿no? Espero que sí. Es que está todo en coreano aquí. No sé, no consigo ver la diferencia, creo. Pero bueno, vamos a pensar que está poniendo ahí cositas. Hombre, un poco de diferencia sin ahí, ¿no? Entre un ojo y otro. No está mal. Vamos a ver el otro ojo qué tal queda. En 3, 2, 1... Lo siento. Y ahí lo tenemos. Creo que se ve bastante la diferencia. Lo alarga bastante y además parecen algunos pelos como que incluso tengo extensiones. Como podéis ver, es bastante curioso. Ahora voy a dejar que se seque unos segundos y aplicamos la máscara de pestañas. Hay que tener cuidado porque puede que alguna de las fibras se te meta en el ojo y es incómodo. Como si tuvieras una pestaña. Me ha pasado y lo he notado incómodo. Así que ten cuidado con eso. Porque como podéis ver, algún pelito, alguna fibra se te puede quedar fuera. Yo creo que esto ya está seco. Así que vamos a pasar a la máscara Super Waterproof. Que se llama Heroine Make. ¡Uy! ¡Qué finita! Vale, esto asusta. Realmente puedes ver cómo las pestañas se ven increíblemente más largas. Si te gusta el aspecto de pestañas muy largas y un poco tipo arañosas, pues este producto sin duda es para ti. De hecho, creo que la máscara, con una máscara normal, también verías el resultado. Porque en sí, el gel con fibras, cuando se seca, sí que da un aspecto ya oscuro a las pestañas. Y solamente añadiendole un poquito de máscara, tienes más que suficiente. Ya podéis ver. El único inconveniente es que las fibras no se aplican de manera uniforme en todos los pelos de las pestañas. Entonces, podrás ver como un efecto como si algunos pelos fueran mucho más largos que otros. Como cuando tienes extensiones de pestañas y algunas ya se te han caído y se pueden ver los huecos. Da un poco ese efecto. Fijaos. Pero, wow. De lado, fijaos las largas que se ven. ¿Lo veis, verdad? Quizás se puede probar con un poquito menos de fibras para ver qué aspecto da. Eso ya es cuestión de ir jugando un poco. Pero, tengo que decir que el producto es curioso y funciona. Yo le doy un 8 sobre 10. Bastante bien. Dime tú si lo probarías. Si tú te pondrías fibras en tus pestañas para tener este efecto. Te voy a estar leyendo aquí abajo. Siguiente producto. Siempre he querido tener uno de estos. Y es un Bubble Maker. No Travel Maker. Que también. Sino un Bubble Maker. Porque para Travel Maker, el que tengo aquí al lado. ¿Qué me has dicho? Nada. Que te amo. Que esto es un Bubble Maker. Digo que no un Travel Maker. Porque el Travel Maker es el que tengo aquí al lado. Ah, claro. Porque te planeé los viajes. Travel Maker no. Del Travel Maker. Travel Maker. Vale. Es esto de aquí. Aquí aplicas tu jabón y esto lo mueves mucho para conseguir. ¿Pero quién me está escribiendo ahora? Y con esto puedes crear tu propio jabón de espuma. Espuma de jabón, más bien. Para poder limpiarte la cara o lo que quieras. Me pregunto si con esto también puedes hacer espuma de la leche. ¿Vosotros qué creéis? ¿Se puede hacer? A mí acabo de hacer Bubble Maker. Puede ser que sí. ¿Vosotros qué opináis? Lo probamos con la leche. Así tenemos dos en uno. Es súper mono. Es rosa. Y no sé, es muy cute. He puesto agua y también un poco de limpiador. A ver, como veis, no tiene nada de espuma. Vamos a ver. Hay que agitarlo, ¿no? Uh, con un poquito hace un montón ya. Hay un montón de espuma. Que he tardado como cinco segundos. Dios mío. Sí que hace mucha, mucha espuma y además queda como súper compacta. Uh, esto es una pasada. Con un poco de jabón y un poquitito de agua. De hecho, hay que poner solo esto y aquí hace un montón de espuma. Y ahora esto, pues nada. Simplemente te lo pones en la cara y a frotarte. O donde tú quieras. Qué guay. Me ha encantado. Ya tengo mis baños de espuma. ¿Cómo hacerlos? Quiero más. Dios mío. Cuanto más le das, más compacta se hace la espuma. O sea, mucho más. Ya no queda agua ni jabón. Lo ha convertido todo en espuma. Me gusta. Lo siguiente que os voy a enseñar es esto de aquí. Un fijador de pelo. Pero no un spray fijador, sino un cepillo fijador. Y este en sí es curioso porque además es un one second high fixer. Es decir, que se seca y te fija el pelo súper rápido. El producto también es de Corea. Es Made in Corea, como podéis ver. Pero bueno, todo el mundo sabe cómo funciona esto. Así es como se ve. Lo abres y con este cepillo lo que haces es fijarte el pelo. ¿Y de qué manera? Bueno, si tienes muchos pelos voladores o si te haces un recogido. Pues también puedes fijarte los cabellitos estos de aquí, los del nacimiento. Eso también puedes hacerlo con este producto. Tiene un pequeño cepillo que está impregnado con el producto. Y esto facilita peinar el pelo hacia la dirección que tú quieras y fijarlo. Realmente tengo que decir que lo sella en un segundo. Ya luego el estilo que tú utilices es un poco up to you. Pero, como podéis ver, en un segundo ha fijado y ha peinado todos estos pelitos de aquí. Que a veces son un poco rebeldes. Y también lo mismo con esta parte de aquí. Si tienes pelitos voladores o te gusta fijarte la raíz, cualquier cosa. Pues la verdad, este producto funciona muy bien. Y además lo fija muy rápido. Así que yo le voy a dar un 9 sobre 10. Por no darle en 10, no sé por qué. El siguiente producto me pareció de lo más cute cuando lo vi. Esto. Y no, no es una laca de uñas. No es para pintarte las uñas aunque lo parezca. Como puedes ver aquí, en realidad se trata de un blush o colorete. Es de lo más gracioso porque realmente parece una laca de uñas. Pero en realidad es un blush. Tiene un color hermoso. Es realmente muy, muy cremoso. Es una textura muy curiosa. Parece entre gelatina, no sabría deciros. La verdad es que se ve un poco extraño junto con los pelos aquí. La imagen más extraña que verás hoy. Queda un aspecto muy jugoso. Eso seguro. Es al estilo de los blush que utilizan las asiáticas, sobre todo coreanas y tal. Porque de hecho este producto también es coreano. Como casi todo lo que vas a ver en este vídeo. Y se llama Yossi Punk Water Blusher. Ya lo dice el nombre. Queda juicy y watery. Jugoso. Ya sabéis. Lo voy a difuminar con mis propios dedos. Este color es muy bonito. Es un rosa bebé. Que da un aspecto muy fresco a la cara. Y queda muy jugoso. De hecho, incluso una vez que está seco, incluso queda jugoso. A mí me encantan este tipo de blush. Sobre todo para la época más que hace calor. Me parece muy bonito. Y hace que tu cara se vea radiante y casi no necesitas ni iluminador. El siguiente producto va a hacer que tu piel se vea siempre, siempre mate y sin brillos. Si es que te gusta así. Es este polvo que se llama Zero Sebum. Y es uno de los productos más famosos de la marca Etude House. También coreana. Todo el mundo habla maravillas de estos polvos. Porque hace que tu piel se vea radiante durante todo el día. Tiene minerales y un montón de ingredientes muy curiosos. De hecho, creo que me pareció leer que tenía canela y un montón de cosas. Pero sobre todo, sobre todo la gente hacía hincapié en que hacía que tu piel se viera extremadamente fina. Tiene su propia alfombrita o esponja. Y el polvo se ve de esta manera. Es como blanco. Bueno, más que blanco, es translúcido, creo. No voy a abrirlo del todo porque tiene pinta de que va a salir un montón. Vamos a ver qué tal. Ponemos un poquito de esto aquí, sobre todo en la zona donde suelo tener más brillos. La zona T. Un poquito por aquí también. Para que el colorete se siga viendo jugoso, pero que no saque brillos. Retiramos el exceso. Parece que me había puesto un filtro, ¿verdad? No solamente sella, sino que también parece como que te difumina los poros. Yo me noto la piel mucho más unificada. Como si no hubiese puesto un filtro, básicamente. Y no, para nada. No aporta nada de color. De hecho, es translúcido. Pero el acabado es increíble. No sé si podéis ver toda esta zona de aquí. Me ha gustado mucho. Realmente es un polvo que... ¡Wow! Menudo polvo. Me gustaría saber cuántas horas dura la piel intacta sin grasa. Y con este aspecto que parece que tengas un filtro puesto. Para mí, este producto, de momento le doy un 10 sobre 10. Me he enamorado. El siguiente producto me da un poco de miedo, si os soy sincera. Porque se trata del Red Peel Serum. Es rojo. Da la sensación de que estés muerto de sed. Y si lo ves aquí, da impresión, ¿verdad? De hecho, saca tu lado más vampiresco. Pero el color rojo es debido a que tiene frutos rojos en su interior. ¿Y por qué digo que me da miedo? Porque al parecer todo el mundo dice que pica cuando te lo pones en la cara. Porque es un peeling, obviamente. Es decir, te quita todas las impurezas de la piel. Y va haciendo una especie de escamación, por así decirlo. Eso sería la definición de peeling. Además de lo curioso que es, porque es rojo y es muy espeso. Tiene una indicación muy concreta. Y es que solo lo puedes aplicar 60 segundos. Y eso es lo que me pone más nerviosa. Muy nerviosa. Es de la marca So Natural, de Corea también. Y la verdad, la gente habla maravillas. De hecho, hay mucha gente que lo ha utilizado consecutivamente durante un mes. Lo aplican una o dos veces a la semana. Y ha tenido resultados increíbles. Ya podéis ver. El antes y el después. Con los peelings hay que tener mucho cuidado. Como con casi todos los productos que sean un poco agresivos en la piel. Siempre utilizar protector solar. De hecho, incluso aunque no te expliques ningún producto agresivo. Siempre, cuando vayas a salir a la calle. Protector solar. Del 50, ¿vale? Nada de 10 ni nada de eso. Eso no funciona. Ay, el pelo me molesta. Voy a hacer una prueba primero en la mano. Porque me da un poco de miedo aplicarlo en el rostro. Tengo la piel sensible. Y la verdad, no sé. No sé qué decirte. Voy a poner un temporizador. Porque no quiero pasarme. Vamos allá. Aplicamos un par de gotas. El aspecto es curioso, ¿eh? Y lo removemos. Voy a poner ya el temporizador. ¡Un minuto! Me da miedo. Más que rojo, se ve granate. No huele nada. Bueno, sí huele un poco químico, la verdad. Pero, bueno, yo voy a seguir removiendo. Y no sé si hay que dejar de remover y dejarlo reposar. No sé. Ahí lo veis. Me quedan 30 segundos. Y me voy a lavar inmediatamente, ¿vale? Me voy a empezar a preparar, que me da miedo. Obviamente, la mano no va a ser tan agresiva. Porque la piel de las manos está más curtida. Porque utilizamos productos más agresivos, jabones. Piel de la cara es otra historia. Ya queda nada. No noto ningún picor. 5, 4, 3, 2, 1... Ahí está. Voy a quitármelo. Bueno, me lo he quitado. Y no noto nada en concreto. Sí denoto quizá la piel un poquito más suave de lo normal. Obviamente, lo ideal sería probarlo en la cara. Entonces... Bueno, voy a pensarlo un poco. Y si me atrevo, os pongo aquí un vídeo. Y si no, pues utilizaré a mi ayudante. Pero ahora mismo no lo tengo disponible. Vale. Voy a probarlo en la cara. Lo voy a probar en la zona de la barbilla que me he quitado al maquillaje. Siento que la barbilla es como la parte menos sensible de la cara. Así que si se me irrita o lo que sea, pues no tanto. Como quise la mejilla. No sé. Vamos a aplicar un poquito del líquido rojo. Ay, Dios. Parece sangre. Lo frotas. Tal que así. Uh. Y hay que dejarlo muy poco, ¿eh? Muy poco. Así que voy a empezar a contar ya. Quedan cinco segundos. No quiero pasarme del tiempo porque me da miedo. Así que os voy diciendo que me lo voy a quitar ya. No me pica, la verdad. Cuéntate un poquito, pero muy poco realmente. Voy a quitármelo. Ahora empieza a picar un poco más. Bueno, me lo he quitado. La verdad, no podría deciros si funciona o no. Como todo, hay que utilizarlo varias veces. Sí que es cierto que no me ha irritado. Eso que me lo acabo de quitar. Yo tengo la piel bastante sensible. Sí me lo noto suave, pero bueno, obviamente es un exfoliante. Es como todos. Pero para saber si hace efecto o no, supongo que hay que utilizarlo unas cuantas veces. Así que si queréis, pues nada, ya lo iré utilizando. Si me atrevo y os lo cuento a ver qué tal. Y el último producto que os voy a enseñar es una cosa muy graciosa. Y es un labial, pero no es un labial normal. Es este labial de aquí tan gracioso. Es un labial que tiene su propio espejo para que te lo apliques mientras te miras al espejo. Pero eso no es lo más curioso, sino esto de aquí. Y es un labial que es de gelatina y dentro tiene una flor. Parece lo más bonito del mundo. Esto no solamente es un labial, así como lo ves, sino que en teoría da color y fija bastante. Me da tanta pena. Huele bien, huele a chuchería. Me da pena utilizarlo porque no quiero que se estropee la gelatina y que la flor se vaya... Había muchos colores, pero yo he comprado la flor que era lila porque me parecía muy curiosa. Estos labiales se pusieron de moda hace un tiempo. Hace bastante tiempo, pero lo vi y durante mucho tiempo desaparecieron de todas partes. Y al volverlo a ver fue como, oh Dios mío, necesito volver a traerlo a mi vida. Vamos a ver qué tal queda. ¿Este de aquí no parece que de color? ¿Solo da brillo? ¿O es que el color sale después? No, no da color. Yo creía que este labial daba color rosa, pero al parecer simplemente es brillo. Está un poquito, un poquito, un tinte rosa muy, muy suave. Quizá en los labios sea diferente. Vamos a ver. Vale, me he quitado lo poco que tenía de color, de un bálsamo con un poquito de color. Y vamos a probarlo. Yo por eso os decía que me parecía que era de color, porque aquí se ve lila. Pero no sé, igual es que la mano al no tener pigmento no sale y los labios sí, no lo sé. Vamos a ver. De todas formas, la rosa es de lo más bonito del mundo. Vamos a ver qué sale. Ah, en los labios sí que da más color. Ahora entiendo. Uh, sí. Aquí sí que da más color. Yo creo que depende del pigmento que tú tengas en tu propia piel. Mi mano, como veis, no tiene apenas pigmento, los labios sí. Por eso resalta el pigmento que tú tengas de manera natural. Y si le pones una segunda capa, el color sigue aumentando. Fijaos, ¿veis? Y además da un brillo muy bonito. Pues sí, sí que era lo que parecía, pero la cosa es aplicarlo donde tiene que ser, en los labios. De todas maneras, para mí este producto es un 10 sobre 10. Primero, porque da un aspecto muy jugoso a los labios y un color natural muy bonito. Y segundo, por lo bonito que es. De hecho, es tan bonito que me daría pena usarlo. Que no quiero que la flor acabe gastándose. Ah, y por cierto, tiene tu propio espejo aquí. Para que si estás de viaje no bueno en casa, puedas maquillarte los labios mirándote a los espejos. Pues hasta aquí, chicos y chicas. Algunos de los productos más curiosos que veréis hoy. Espero que os haya gustado. Y si estás navegando por las redes sociales y ves tanto un truco como un producto curioso y quieres que lo pruebe. No te preocupes, yo lo hago por ti. Envíamelo a mis redes sociales y yo lo añado a mi lista de aprueba. Este es mi Instagram. Ahí pruebo, como veis, un montón de productos. También como aquí, pero en versión más corta. Además de muchas otras cosas. Y esto es TikTok. Que ahí, bueno, en TikTok subo también muchísimas otras cosas. Retos y otras cositas. Puedes seguirme por ahí y escribirme cualquier producto o truco que quieras que pruebe. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Y nos vemos dentro de muy poco en el próximo vídeo. Adiós.